Entra una llamada misteriosa Y dice que está mojado Que le caiga a la casa Porque no puede ir Bebé yo sé que estás caliente Caliente, caliente, caliente Porque te voy a meter El cuarto se va a encender Pensé en que estás caliente Caliente, caliente, caliente Porque te voy a meter El cuarto se va a encender Baby, ¿qué pasó? Solo tu llamada Tengo en el teléfono Cuando ante el que llamaba Me viera yo La tortilla se viró Ahora quién fue que llamó Porque quiere que le caiga a la casa Solamente para que le hagan a morir Baby, te caigo en sequía Yo sé que te gusta mi vitamina Me gusta cuando te me trepas encima Si hablamos de I love you Todo esto se arruina Baby, ¿te sabes cómo es? Siempre nos echamos más de tres Yo soy tu nueve y tú eres mi seis Tú adicta el amarillo, yo adicta el café Pide lo que quieras a la hora que tú quieras La verdad yo tengo plata en la cartera Pero entre todas estas guiales Para mí tú siempre la primera Tu cuerpo y tu voz Para mí, baby, siempre ha sido una delicia Dime dónde que tú estás Para traerte y baby, pa' ti quisiera Entra una llamada misteriosa Y dice que está moja Que le caiga a la casa Porque no puede aguantar Baby, yo sé que estás caliente Caliente, caliente, caliente Porque te voy a meter El cuarto se va a encender Pensé en que estás caliente Caliente, caliente, caliente Porque te voy a meter El cuarto se va a encender Abraham dice Baby, dime dónde están los brasieres Que yo te arranque ¿Dónde están? Tú sabes que te agarro por el pelo Y tú gritas que rico, bra Por eso te voy a meter Tú adicta el amarillo, yo adicto al café Tú sabes que no te estamos en el tribunal de tu vida Mami, yo soy el juez Conmigo te hace la dura En la cama la dura, solo es la mía Con solo quien me le acerque Mi alma ya se va enseguida Por eso te voy a meter Baby, hasta el amanecer Yo sé que te gusta, baby Vamos, baby, aguántate Por eso te voy a meter Baby, hasta el amanecer Yo sé que te gusta, baby Vamos, baby, aguántate Gia Madhouse Records Esto es cualquier cosa Daniel Skin Abraham Oh 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 Gracias.